En silencio se acercaba, me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba Y mi miedo se moría cuando él me hablaba Tranquila, amor, tranquila Duerme, que soy yo, mi vida Y yo le creía hasta que huía sin querer Descubrí que era todo mentira Esas cariños no eran solo mías, esas palabras que él siempre decía Yo era dueña de la noche, pero era del día Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de mí se reía Yo era dueña de la noche, pero no de su vida Era todo mentira Mentira Todavía ya ha cambiado, aunque él no lo sabía Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía Tan profundo y tan grande, era el amor que yo le daba Que no podía acostumbrarme a saber que me engañaba Él llegó, yo no dormía, en silencio lo esperaba Cuando se acercó a abrazarme, pausé fin, allá su vida Y vinieron a buscarme, estoy aquí desde aquel día En la noche al acostarme, aún lo escucho, todavía Tranquila, amor, tranquila Duerme que soy yo, mi vida Yo me reía, porque al final, sin querer descubrí Que él no me mentía Esas caricias eran solo mías Todo fue invento de mis fantasías Yo era dueña de su vida, y él ya no vivía De una mañana me marché a buscarlo Para estar juntos como el primer día Y al encontrarte me abrazó y me dijo Tremos el amor Tranquila 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 Tranquila